Hola, buen día, bienvenidos a otro vídeo del curso en línea de histología animal. Hoy revisaremos el cuarto de los tejidos básicos, el tejido nervioso. Vamos a dar una presentación y a ver de qué se trata. El tejido nervioso es aquel que está especializado en la irritabilidad y la conductibilidad para la transmisión de impulsos químicos y eléctricos. Tiene células que se encargan de integrar y que tienen la capacidad de coordinar la actividad de los demás tejidos del cuerpo. El tejido nervioso, como resumen, está capacitado para recibir, transmitir, analizar, integrar y responder a estímulos. También tenemos que al tejido nervioso se le asigna la responsabilidad de tener reacciones y acciones conscientes e inconscientes. Y se le interpreta como el tejido básico con actividad e interacciones más complejas del cuerpo. En realidad, no sabemos realmente cómo funciona el resultado de las interacciones de cada una de las estructuras que están dentro del tejido nervioso. Es mucho más complicado saber cuál es el resultado real del comportamiento de cada una de las neuronas que ahora vamos a ver, que el comportamiento de cada una de las células secretoras en un epitelio, por ejemplo. Como tejido básico, el tejido nervioso es uno de origen embrionario ectodérmico y se forma a partir de la notocorda y sus plegamientos que suceden después y durante el desarrollo embrionario en los vertebrados. Las dos raíces griega y latina que se refieren al tejido nervioso son neuro y nervio y en ambos casos hacen referencia a un tendón o a un nervio en sus características anatómicas macroscópicas. Por lo tanto, cualquier estructura del organismo que sea llamada neuro o nervio va a estar compuesta de uno o más componentes del tejido nervioso. En este momento, el único sufijo que me gustaría adelantarte es el de pilo, como en la palabra neuropilo, que es la estructura de tejido nervioso que va a sostener a las células que lo componen. En este caso, el sufijo pilo viene del griego pilos también, que significa sentir. En la mayoría de las referencias de histología, te presentamos el tejido nervioso como el cuarto tejido básico, es decir, está presentado en último orden. Quizá esto es por la complejidad de la estructura que presenta. En el tejido nervioso, las células están densamente compactadas, casi no hay espacio intercelular entre ellas. Aunque parezcan en estas fotomicrografías que has visto, que las células tienen espacios entre ellas, en realidad, esta textura, esta coloración que se ve aquí como un rosa pálido, no son proteínas ni son componentes de la matriz extracelular amorfa o conforma, como veíamos en el tejido conjuntivo. No son geles y tampoco hay fibras de colágeno, de las tinas reticulares, sino que esta porción que también vemos aquí, va a estar formada por fragmentos celulares. Por eso el énfasis en que las células del tejido nervioso están densamente compactadas. También podemos observar, incluso en estas fotomicrografías, que en la parte interior del tejido nervioso no vamos a ver acompañamiento de las estructuras típicas de los demás tejidos básicos. Precisamente no vamos a ver epitelios, exceptuando los capilares sanguíneos, como este que se observa aquí, este tubito que parece que está ramificado, es un capilar sanguíneo. Aquí hay una ramificación y por aquí continúa. Pero fuera de la vascularización no vamos a ver componentes de epitelio. En el tejido nervioso no vamos a ver glándulas exocrinas. En el tejido nervioso tampoco vamos a ver, como te adelantaba, fibras de colágeno u otros componentes del tejido conjuntivo, ni tejido adiposo, y tampoco vamos a ver tejido muscular. Únicamente vamos a ver estructuras de tejido nervioso, quizá con vascularización. Y otra característica especial del tejido nervioso es que es capaz de producir y liberar neurotransmisores y hormonas, o factores de liberación que en realidad funcionan como hormonas. Si no hay componentes de los demás tejidos básicos, las mismas células del tejido nervioso van a desempeñar algunas de las funciones que cumplían a las células del tejido conjuntivo. A grandes rasgos hay dos grupos o dos categorías de organización del tejido nervioso. Uno es la materia gris y otro es la materia blanca. A simple vista la materia gris tiene una coloración más opaca, como es esta parte periférica de un corte macroscópico de cerebelo, mientras que la parte interna en la médula del cerebelo vemos una coloración mucho más clara. Por esta diferencia de colores se les llamó materia blanca, en este caso a la médula cerebelar, y materia gris, en este caso a la corteza cerebelar. En un corte histológico vamos a ver que la materia gris, aquí marcada con la letra A, va a presentar neuronas, en este corte neuronas multipolares de la médula espinal, y la materia blanca va a tener una textura y una organización distinta, compuestas por axones, generalmente mielinizados, pero sin las neuronas que estábamos viendo en la materia gris. Entonces, haciendo la analogía con la composición del resto de los tejidos del cuerpo, el parénchima, que es la parte funcional del tejido nervioso, la van a desarrollar unas de sus células, que son las neuronas, son las células funcionales del tejido nervioso. Mientras que las funciones de sostén, tanto físico como metabólico, que hacen el estroma de los demás tejidos, la van a desempeñar las células de la neuroglía, formando también junto con las neuronas, un área llamada neuropilo. Ya te había comentado que dentro del tejido nervioso no vamos a tener estructuras de tejido conectivo, ni de tejido muscular, tampoco glandular ni epitelial. Quizá la manera más fácil de identificar que estás viendo tejido nervioso es que no estás viendo fibras de colágeno, ni fibras musculares, ni células musculares, ni estructuras epiteliales complejas. En el tejido nervioso no vamos a tener matriz extracelular con forma, fibras de colágeno básicamente. El tejido nervioso se va a acompañar de una alta vascularización en fotomicrografías como la que está presente en esta diapositiva. No se alcanza a ver vascularización evidente, pero en algunas anteriores si la alcanzamos a notar, generalmente es una vascularización muy notoria. Y quizá la única excepción donde podríamos encontrar componentes de tejido conjuntivo entre las células del tejido nervioso van a ser los nervios periféricos. En el tejido nervioso no vamos a tener una porción fibrilar y una porción celular. Todos los componentes del tejido nervioso van a ser componentes celulares. La clasificación de los tipos celulares en el tejido nervioso va a ser distinta dependiendo del autor que estemos consultando, pero generalmente se dividen en dos o tres categorías. La primera categoría y la más intuitiva que tenemos son las neuronas. Las neuronas son las células típicas del tejido nervioso y las vamos a encontrar en múltiple cantidad de características o de tipos morfofuncionales. Esto quiere decir que va a haber cientos de neuronas con formas y funciones distintas que las demás. En el siguiente vídeo te voy a enseñar cómo se identifican y qué características tienen las partes del cuerpo de las neuronas y cómo identificarlos en un corte histológico. Pero sí te adelanto que literalmente hay cientos de neuronas distintas. A pesar de ello, en un corte de tejido nervioso con tinción de hematoxilina eosina va a ser relativamente sencillo identificar cuándo se presenta una neurona o no. La segunda categoría de células en el tejido nervioso son las células de la glía, también presentadas como células de la neuroglía. Las células de la neuroglía van a desempeñar las funciones de los componentes de tejido conjuntivo que no están presentes aquí, pero ellas sí lo van a desempeñar, esas funciones en el tejido nervioso. Los nombres de las células de la neuroglía son astrocitos, oligodendrocitos, células de la microglía, células de chan, cuando se presentan en nervios periféricos, y células satelitares, también llamadas células capsulares o anfisitos, que las vamos a describir cuando revisemos cortes histológicos de ganglios nerviosos. El tipo final de células que algunos autores las clasifican como células de la neuroglía y algunos otros autores las clasifican como un tipo celular independiente son las células ependimales, que son muy características de cordados superiores. A pesar de que los componentes celulares parecen muy importantes para identificar si un corte histológico está conteniendo estructuras de tejido nervioso, en realidad la característica que yo te sugiero que utilices cuando estés observando una lamenilla virtual o una lamenilla histológica en un microscopio compuesto es el neuropilo. El neuropilo va a ser el principal punto de identificación si un tejido va a ser clasificado como tejido nervioso o va a ser clasificado como tejido conjuntivo. El neuropilo se define como el tejido intersticial, o sea, este tejido que se va a encontrar alrededor del cuerpo celular de las células del tejido nervioso. Aquí tenemos marcadas con una N las neuronas, una neurona grande con un núcleo claro, otra neurona grande con un núcleo claro, un nucleolo, otra neurona por aquí. Recuerda, esta estructura más clara es solamente el núcleo. La neurona llega hasta donde la coloración rosada es un poquito más intensa, por acá. Todo esto es el cuerpo celular de una neurona. Aquí tenemos otra neurona, este núcleo grande también se parece a los de abajo, o este núcleo de aquí abajo también son núcleos de neuronas. Entonces, alrededor de las neuronas tenemos las células de la neuroglía que te estaba mencionando. Las más típicas son los astrocitos marcados con la letra A y los oligodendrocitos marcados con la letra O. Quizá aquí el oligodendrocito más típico es este que te estoy señalando con el apuntador. El tejido que hay, donde no está ni el citoplasma, ni el núcleo de las neuronas, ni el núcleo o las estructuras periféricas adyacentes a astrocitos y oligodendrocitos. Todo esto que se ve aquí como grumoso, muchos textos de histología lo definen como de textura arenosa. Todo esto que parece en grumos, como si fuera en grudo, esto se llama neuropilo. En este componente intersticial no vamos a ver fibras, especialmente o particularmente fibras de colágeno tipo 1, como las veíamos en tejido conjuntivo. Ten muy presente que para poder identificar correctamente el tejido nervioso, no necesitas más que haber aprendido a identificar primero fibras de colágeno tipo 1. Si aún no has abordado esos contenidos del tejido conjuntivo, te recomiendo que antes de seguir estudiando tejido nervioso, regreses, abordes la identificación de las fibras de colágeno y después regreses aquí para que puedas ver la diferencia de textura entre un neuropilo y un tejido conjuntivo laxo o denso. Entonces, y disculpándome por la reiteración, la principal característica para identificar si un tejido va a ser nervioso no van a ser ni siquiera la presencia de las neuronas, pues en la materia blanca tampoco se presentan neuronas. Entonces, lo que sí vamos a tratar de observar es el neuropilo, el neuropilo arenoso o grumoso. Alrededor del tejido nervioso, en el sistema nervioso central de los cordados, se encuentran unas capas de tejido conjuntivo que no están formados, obviamente, de tejido nervioso, es tejido conjuntivo, que se llaman meninges. De las meninges también se desarrollan tejidos cubiertos por células ependimales que van a producir el líquido cefalorraquídeo. Mientras que las meninges no son componentes de tejido nervioso, los plexos coroideos que sí van a producir líquido cefalorraquídeo y que es esta estructura que aquí parece como si estuviera formado por células de tipo epitelial, no son células epiteliales, te adelanto que estas, aunque parezcan, no son células epiteliales, son células ependimales que algunos autores, como te acababa de decir hace rato, las consideran como un tipo de células de la neuroglía. Entonces, quizá las meninges como capas de tejido conjuntivo no sean tan relevantes para la identificación de tejido nervioso en sí, pero sí van a ser importantes y tenerlas consideradas para la identificación de órganos y de la estructura en capas del sistema nervioso, de los órganos del sistema nervioso central. Este tejido que está aquí a la derecha es un corte de tejido nervioso. En este espacio donde normalmente estaba la matriz extracelular, estamos viendo una apariencia, un tejido que tiene esta morfología como arenosa, como grumosa, esto es el neuropilo, si no hay fibras de colágeno, no hay fibras de colágeno tipo 1. Y te había mencionado al principio de la presentación que el tejido nervioso lo vamos a ver en dos modalidades generales llamadas substancias o materias gris y blanca. Substancia gris o materia gris, substancia blanca o materia blanca. En la materia gris vamos a ver neuropilo con tejido nervioso, con aporte de células de la neuroglía, pero también vamos a ver muy poca mielinización y principalmente vamos a ver la parte de las neuronas donde se encuentra el núcleo y el núcleolo. Aquí las tres neuronas, o las cuatro neuronas que aparecen en esta fotomicrografía son esta de aquí abajo, a la cual casi no se eleva el núcleo, apenas un pedacito aquí abajo. Esta neurona un poco fusiforme, con un núcleo claro y un núcleolo. Recuerda que el núcleolo es el puntito, es la estructura esférica más vasófila, de un color morado más intenso y esta parte periférica que se ve un poquito granulosa sería el citoplasma del cuerpo celular. Esta es otra neurona. Esta es una neurona un poquito más típica, más completa. Todo esto que se ve claro aquí adentro es el núcleo, en el centro del núcleo un núcleolo y esto de aquí periférico granulado a la izquierda y a la derecha son fracciones de su citoplasma de la neurona y otra neuronita por acá. Si vemos un tejido nervioso donde encontremos los núcleos y los cuerpos celulares con los citoplasmas de las neuronas vamos a considerar que es un corte de tejido nervioso en forma de materia gris. Si llegáramos a observar un corte de tejido nervioso donde tuviéramos quizá algo de neuropilo y que el neuropilo estuviera compuesto de axones axones melinizados principalmente pero más importante sin la presencia de neuronas de los cuerpos celulares de las neuronas para ser mucho más preciso entonces estaríamos clasificándolo como un tejido nervioso en forma de materia blanca la materia gris con los cuerpos celulares y los núcleos de las neuronas y materia blanca sin los cuerpos celulares y sin los núcleos de neuronas y además en la materia blanca le agregaríamos la presencia de axones mielinizados adelantándonos un poco el tejido nervioso se va a organizar en órganos que van a conformar un sistema nervioso al sistema nervioso lo dividimos en dos porciones que son el sistema nervioso central constituidos por cerebelo cerebelo y medula espinal que son los órganos que van a analizar integrar y procesar las respuestas a los estímulos obtenidos del exterior del cuerpo y del bueno y también del interior del cuerpo las respuestas a los estímulos procesadas por las neuronas del sistema nervioso central particularmente por el cerebro van a ser conscientes o inconscientes mientras que un segundo componente del sistema nervioso va a ser el sistema nervioso periférico que va a estar formando por ganglios nerviosos nervios periféricos y otras estructuras sensoriales incluyendo las que pertenecen a los órganos de los sentidos y que nos van a dar la capacidad de comunicar las sensaciones que tengan justamente estas células sensoriales hacia el tejido del sistema nervioso central para que sea procesado y también estructuras del sistema nervioso periférico van a regresar la señal de respuesta hacia el tejido muscular hacia el tejido glandular o a cualquier otro tejido que necesite el impulso y la coordinación de una respuesta del sistema nervioso central por lo tanto tenemos que todo el aparato sensorial va a estar formado por células y tejidos derivados del sistema nervioso incluso vamos a encontrar casos donde algunas neuronas directamente se encargan de recibir estímulos y de enviar señales de la percepción a estos estímulos a través de nervios periféricos hacia el sistema nervioso central y no debemos olvidar que una buena porción de nuestro aparato endocrino está controlado e íntimamente ligado a la actividad de las células del sistema nervioso y del tejido nervioso obviamente esta regulación de las estructuras endocrinas del cuerpo es regulada a través de la liberación de neurotransmisores en forma directamente de neurotransmisores de hormonas o de factores de liberación que van a regular la actividad de las glándulas endocrinas para que estas glándulas liberen ahora en sí la forma final de la hormona que va a circular a lo largo del cuerpo ya casi terminamos con esta presentación inicial de las estructuras del tejido nervioso pero antes de avanzar a cosas más complejas o más detalladas te debo de advertir lo siguiente cuando en el tejido nervioso aplicamos tensiones histológicas tradicionales normales de rutina por procesamiento de tejidos en inclusiones en parafina y teñidas con hematoxilina de bocina o técnicas tricrómicas tradicionales lo que vamos a observar son estructuras como las que vemos aquí en la fotomicrografía del centro que ya te había presentado previamente un neuropilo todo grumoso granuloso vemos algunas neuronas grandotas algunos núcleos de células de la neuroglia más pequeños pero no vemos las estructuras que aunque no te he mencionado de las neuronas seguramente tú ya sabes que presentan axones y dendritas los axones y las dendritas no se van a ver siempre de hecho prácticamente nunca las vamos a ver en los cortes histológicos de rutina lo que vamos a ver es un tejido nervioso como el que tenemos aquí en el centro pero hay técnicas histológicas por medio de las cuales podemos demostrar la morfología y las demás características del tejido nervioso en general a las técnicas especiales para el estudio de tejido nervioso y la demostración de las morfologías completas de neuronas y células de la neuroglia se les van a llamar técnicas de impregnación argéntica argéntica hace referencia al uso de sales de plata las técnicas de impregnación argéntica producen precipitados sobre los componentes morfológicos de las células del tejido nervioso van a provocar que esas sales de plata se precipiten tomen una coloración necrusca no las tiñen en el sentido de las coloraciones normales con las coloraciones típicas o tradicionales como hematoxilina de osina sino que van a precipitar sales en el caso de las técnicas argénticas sales de plata sobre las estructuras del tejido nervioso estas precipitaciones van a ser muy específicas para ciertos tipos de neuronas para las extensiones celulares de las neuronas o sea el axón o las dendritas y también hay técnicas especiales técnicas de impregnación para demostrar astrocitos oligodendrocitos o células de la microglia que son las células de la neuroglia normales de la materia gris del tejido nervioso yo te recomiendo que cuando estés estudiando la identificación de estructuras de tejido nervioso aunque tú creas que fotomicrografías como la de la derecha o la de la izquierda donde vemos las neuronas con sus componentes de extensiones celulares en este caso las dendritas de estas neuronas piramidales alargadas ramificadas muy bonitas las consideres como una excepción no vayas a tomar estas fotomicrografías de impregnaciones argénticas generalmente las neuronas se van a ver de un café de un color café profundo muy intenso o negruzco como el que vemos incluso aquí en la técnica de la izquierda sino que sino que las consideres como técnicas especiales para identificación muy particular de ciertos componentes del tejido nervioso pero cuando estudias identificar y dado que la mayoría de las fotomicrografías y de las laminillas que vas a ver en un laboratorio histológico de rutina van a ser teñidas con técnicas tradicionales apréndete cómo identificar las células y las ramificaciones de ellas en el tejido nervioso con la apariencia como van a estar presentadas con hematoxilina eosina entonces aquí en este tejido básico va a ser muy importante y muy crucial la técnica de tensión con la que la estemos estudiando en un primer lugar aquí le presento el mismo tipo de neuronas neuronas multipulares teñidas del lado derecho con técnicas de impregnación argéntica y del lado izquierdo con hematoxilina eosina este espacio que está aquí intermedio granulado que parece así grumoso esto es neuropilo el neuropilo en realidad está formado de las extensiones celulares de los astrocitos de los oligodendrocitos y de las neuronas de los axones y las dendritas de las neuronas en hematoxilina eosina no vemos las ramificaciones ni las extensiones celulares de las células del tejido nervioso aparecen como fragmentos pequeños cortos y revueltos y por eso tienen esta forma de neuropilo mientras que con una técnica de impregnación argéntica vemos que aquí en medio donde solamente se veían como grumitos pasan estas ramificaciones en este caso de las dendritas de las neuronas y estas ramificaciones son este tejido rosita que vemos aquí a la izquierda o parte del componente de los tejidos que vemos aquí rositas a la izquierda por eso te decía que en la matriz en el tejido intersticial que hay entre las células del tejido nervioso no es que no haya células sino que solamente encontramos pedacitos de las ramificaciones de sus dendritas o de los astrocitos oligodendrocitos y células de la microglía ¿cuál tipo de técnicas hay que estudiar? pues las dos vamos a estudiar cómo identificar neuronas y células de la neuroglía con técnicas tradicionales y vamos a estudiar cómo se ve su morfología con técnicas especiales o de demostración con el caso de las técnicas de impregnación argéntica y eso fue todo para este vídeo si quieres aprender más de este u otros contenidos deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios para recibir más contenido de histología animal suscríbase a este canal y a nuestra página de facebook donde se publica contenido original de nuestro trabajo si quieres apoyarnos directamente tienes la facilidad de hacerlo a través de nuestra página en patreon o haciéndote miembro de este mismo canal continúen repasando estudiando otras fuentes y prepárense para lo que les muestra el microscopio nos vemos luego ¡Gracias!